Joe Biden estaría por definir si competirá o no por la presidencia del país. Fuentes ayudadas al vicepresidente le contaron a nuestra cadena matriz NBC que Biden está muy cerca de tomar una decisión y que la daría a conocer las próximas 48 horas. Expertos anticipan que si Biden se suma a las primarias demócratas, afectaría la ventaja que lleva la favorita Hillary Clinton y ayudaría al segundo más popular, el senador. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Pero suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.